Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Como siempre señores, con muchas informaciones que ustedes tienen que saber. Las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas siguen dándole duro, duro al narcotráfico en el territorio dominicano. Ayer capturaron otro gran cargamento y apresaron a tres dominicanos. En una acción que se produjo próximo a San Pedro de Macorís, en Alta Mar, las autoridades capturaron 806 paquetes de cocaína y apresaron a tres dominicanos. En una acción que viene a demostrar una vez más que en este territorio no se permite la presencia, la presencia del narcotráfico. Que aquí no podrán seguir trayendo esos cargamentos de su cuenta. Vamos a ver qué nos dice el vocero de la TNCD sobre este gran cargamento que atraparon próximo a San Pedro de Macorís. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en nuestra sede central. En una operación de interdicción conjunta por aire, mar y tierra, que duró poco más de 15 horas, la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros de la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea, con apoyo de agencias de inteligencia y miembros del Ministerio Público, confiscaron 806 paquetes presumiblemente cocaína en San Pedro de Macorís. Las autoridades, tras recibir una alerta por parte de organismos de inteligencia, activaron los equipos tácticos y de reacción e iniciaron un operativo de seguimiento y persecución en contra de varios individuos a bordo de una lancha rápida tipo Eduardoño que pretendían introducir al país una indeterminada cantidad de sustancias controladas. Luego de varias horas de iniciada la operación, las unidades navales y aéreas lograron interceptar a varias millas náuticas al sur de las costas de San Pedro de Macorís, una embarcación de 27 pies de eslora en donde apresaron a tres dominicanos y ocuparon 28 pacas conteniendo los 806 paquetes de la sustancia que presumimos es cocaína. Cabe resaltar que las pacas estaban encaletadas dentro de la embarcación, o sea, modalidad cisterna, en los bancos de la parte de atrás encaletados como una forma de evitar ser descubiertos por las autoridades persecutoras. La lancha de color azul y blanco, sin matrícula ni nombre, con dos motores fuera de bordo de 100 caballos de fuerza cada uno, había llegado a costas dominicanas procedentes de Sudamérica. En la intervención se ocupó además un teléfono satelital, varios garrafones de combustibles, chalecos salvavidas, agua, comestibles, entre otras evidencias. Además, debemos destacar que la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el firme apoyo de la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea, agencias de inteligencia y otros organismos del Estado, fruto de esta sinergia y de la cooperación, han continuado aceptando duros golpes en narcotráfico nacional e internacional, logrando ocupar 19.747 kilogramos, esto es 19.7 toneladas de distintas drogas en lo que va de año. Las sustancias que estamos presentando en esta mañana están siendo enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que determinará el tipo y peso exacto de la sustancia. Se me acompaña en esta rueda de prensa el Capitán de Navío, Augusto Lizardo, quien es el Director de Comunicaciones de la Armada de la República Dominicana. En la costa hay tres lanchas interceptoras. La Armada de la República Dominicana realizó un operativo conjunto de persecución e interdicción marítima, en coordinación con agencias aliadas, como apoyo a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que dio como resultado el decomiso hoy mostrado. Este caso fue realizado durante el viernes 8 y sábado 9 de julio y tuvo lugar a unas 50 millas náuticas al sur de San Pedro de Macorís, donde las embarcaciones de la Armada operaron en la vía marítima por más de 18 horas seguidas, logrando apresar a tres hombres a bordo de una embarcación tipo Go Fast de 27 pies de eslora, con dos motores fuera a bordo de 100 HP, seis tanques de combustible de 55 galones y confiscando un total de 28 pacas con 806 paquetes presumiblemente de cocaína. La Comandancia General de la Armada de la República Dominicana reitera su agradecimiento al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinadel Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por su extraordinario apoyo a la institución que se refleja en la mejoría de nuestra listeza operacional, lo cual nos permite cumplir con nuestra misión de defender y proteger los intereses marítimos del Estado Dominicano. Nuestra honorable institución reafirma su compromiso de seguir respaldando a la Dirección Nacional de Control de Drogas como también a las instituciones del Estado que así lo requieren para compartir cualquier... Bueno, ahí está el compromiso que asume la Armada Dominicana de seguir apoyando a la DNCD en esta lucha, en esta lucha por controlar el tráfico de drogas en territorio de la República Dominicana. 806 paquetes de cocaína y 3 dominicanos detenidos en una operación realizada próximo a San Pedro de Macorís. Con el apoyo de la Armada y de otras dependencias, la DNCD sigue dándole duro, pero duro, al narcotráfico. Y esta labor la desarrolla la DNCD porque tiene un gran gerente al frente, que es el comandante Cabrera Ulloa, que se ha ganado el respeto, el cariño y la admiración de muchos por el trabajo que realiza. Sin estar hablando y sin estar haciendo alarde, pues está cumpliendo su labor y cada día pues muestra los resultados con estos grandes cargamentos que se están atrapando antes de llegar a la República Dominicana. Ahí está una ficha clave de que este gobierno tenga tanto éxito en el control del narcotráfico. Cabrera Ulloa, el comandante Cabrera Ulloa, director de la DNCD. Qué gran trabajo ha venido realizando para mejorar la imagen de este país. Ay, ay, ay. Qué gran trabajo, señores. Y qué acertada la decisión del presidente Luis Abinader de colocar al frente de la DNCD un oficial de su talla. Una persona con tanto interés de hacer la cosa correcta por el bien del país. Gracias. Gracias. Gracias.